No existe amor perfecto Que tú ya ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Tú subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería que hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eres tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Qué hubiera sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes y así ya no tendría esas ganas de rogarte ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un alegría! ¡Bravo! ¡Bravo!